En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas, madres y quienes nos escuchan en el canal Santa Alianza de Religiosas y también del canal Maranata, todos los hermanos que siguen los temas que vamos subiendo también a ese canal. Una continuación del gran tema que tratamos en el video pasado acerca de la necesaria acción del católico hoy en que todavía alguna cosa se nos permite testimoniar. Es muy importante esto y ante alguno que me ha escrito así un poco preocupado, es necesario decir que absolutamente todo lo que explicamos en el video pasado, todas las excusas o latiguillos que se utilizan para que en definitiva lo que logran es que nadie se mueva a obrar lo que todavía se puede obrar, todo eso es compartido por muchísimas personas de todos los campos, del campo católico o no católico, del campo artístico, del campo de la web, incluso sacerdotes. Así que no hay aquí ninguna exclusividad, nadie tiene la exclusiva. Todos están repitiendo un mismo pensamiento que se ha instalado y que, como les dije la vez pasada, en definitiva, es un engaño del enemigo de Dios y de las almas. Engaño al cual no debemos prestarnos. Vamos a ver hoy un ejemplo de que no todo está absolutamente digitado y determinado, si bien dentro de un marco general, que sí está planeado. Les voy a compartir un análisis que realmente me ha parecido muy correcto acerca de esta portada que acaba de salir de la revista The Economist acerca del mundo hacia el 2024. Después les voy a dejar el link al blog del cual lo he tomado. Aclaro que no conozco toda la posición del blog, solamente he tomado este artículo porque es muy correcto. Fíjense ustedes, yo voy a hacer simplemente un pantallazo general y detenerme, sí, en lo que hemos señalado con color azul, la parte de abajo de este gran globo que está dividido en muchas partes. Dice el autor de este artículo que lo que se destaca a primera vista es la tipografía utilizada y la enorme bola que significa el mundo, para dejar claro que los globalistas, los dueños, recuerden ustedes las superlogias que están dirigiendo todo este proceso, están hablando entonces de predicciones a nivel mundial, está todo estudiado aquí. En cuanto a la tipografía que se utiliza, es muy interesante porque nos dice el autor que han mezclado varias tipografías y hay tres fuentes que son las que más se asemejan a las que aparecen aquí. Son típicas tipografías de estilo militar, militar, diseñadas para ser pintadas mediante spray. Esto está indicando que el control que pretenden ejercer será militar. Hacia eso se encamina. Este mundo que está aquí significado está dividido en varios cuadrantes y nota el autor del artículo que generalmente las portadas de The Economist resultan caóticas, que juegan con los misterios, pero en esta han querido traslucir un fuerte pragmatismo y como si todo estuviese bajo control. Aún con los interrogantes que plantean, como veremos enseguida, aún los interrogantes están pensados para poder ser dirigidos hacia donde ellos quieren. En la parte superior ven ustedes a Zelensky y Putin con un reloj de arena, de un lado bombas y de otro lado la paz. Y el autor del artículo dice que hay un simulacro, hubo un simulacro llevado a cabo en el 2015 llamado Reacción en cadena alimentaria y que en ese simulacro ya se hablaba de la guerra con Ucrania y que iba a terminar en el 2024. Después aparecen dos siluetas, una que claramente se refiere a Trump y del otro lado dice que es la candidata a la presidencia de México por el partido de la Morena. Muy bien, ahí incluso lo de Trump está, fíjense ustedes, con un signo de interrogación. Está librado un poco a lo que suceda, a lo que las poblaciones permiten. En la figura central de esta portada, fíjense que hay una enorme urna electoral. Urna electoral. Y fíjense que un pico está apuntando a un pleno eclipse, mientras el de abajo a una especie de cruce entre círculo rojo y azul donde hay un signo de interrogación. Otra puerta abierta por ahí. ¿Ven? Signos de interrogación. Te encontramos también hacia los costados. A la izquierda de esta urna, ven ustedes que hay varios cerebros conectados. Estaría haciendo referencia al control mental que la élite realiza. Cerebros conectados a una máquina con un gran ojo. Control total. Se está caminando, ya sí, lo estamos pareciendo, un control total por parte del Estado, utilizando toda clase de técnicas, tecnologías, los teléfonos móviles, todo. Van induciendo los pensamientos de la sociedad hacia donde ellos quieren. Y dejando alguna puerta abierta para que se manifieste y ver cómo lo pueden también manejar desde otro ángulo. Por eso son los signos de interrogación que están, algunos los he remarcado en rojo. No está todo absolutamente cerrado. Dejan cierto juego a cómo las sociedades se movilizan. A la derecha de la urna aparece una referencia a la economía con las monedas de los países en caída libre. Y va a ser notado el autor que todo eso está conectado a una especie de cigüeñal en donde no hay error posible. E indicaría entonces que todo está planificado de antemano en ese aspecto. Pero lo más interesante para nosotros es la parte inferior, donde está remarcado con un marcador celeste. Porque justamente están las dos líneas de las que hemos hablado en el video pasado. Y fíjense, tenemos la línea un poco más abierta que dejaría cierto margen todavía algún paso de libertad. Y la otra que es el control total al estilo chino, que es el que propone Klaus Schwab. Y todo es la parte más agresiva de esas dos líneas que se están peleando entre sí. Repasen el video anterior, por favor. Todo sigue la misma agenda, obviamente. Pero acá se trata de modalidades y de tiempos. Una es instantánea y más violenta y la otra no. Interesante que justamente está Hispanoamérica. Fíjense ustedes, debajo de la urna y entre las dos líneas, Hispanoamérica. Y tienen también el sudeste asiático y Australia. Que para la élite, esta zona es muy importante. Justamente por las tierras raras, los minerales que aparecen aquí. Recuerden lo que decíamos en otra oportunidad, hablando justamente de la Argentina. Un país rico en sí mismo. Y que tiene todos los climas y todos los recursos habidos y por haber. Por eso están codiciados. Y por eso es que las líneas en cuestión, de las que hablamos en el video pasado, se la están disputando en pocas horas. Estamos a pocas horas de una debacle. Dios mío. Bueno. Eso entonces es importantísimo. Fíjense cómo se refleja. Y ahora, muy importante también lo que el autor de este artículo nos dice. Que justamente la cantidad de pequeños interrogantes que hay dispersos por allí, incluso los que hacen referencia a la horna electoral, indica que las pequeñas cosas sí son importantes, queridos hermanos. Y que no todo está decidido en una modalidad. O sea, van a la misma dirección, pero las modalidades pueden ser distintas, de acuerdo con lo que las poblaciones van manifestando. Si hay mucha reacción en un sentido contrario, pues irán a la otra. Tomarán la otra línea. Por eso es tan importante no omitir las acciones que debemos nosotros realizar. Todavía están testeando hacia dónde se inclina la población. ¿Qué línea ganará el poder? Y de acuerdo a ello van a manejar el proceso. Les recordamos que en el video pasado hicimos incluso una referencia a la encíclica Libertad, a los párrafos tan importantes de las aplicaciones prácticas del carácter general, que lo voy a reiterar porque me da pie también a mostrar un ejemplo clarísimo de lucha en este contexto tan terrible. Recuerden que nos decía el Papa León XIII que donde exista ya o donde amenace la existencia de un gobierno que tenga la nación oprimida injustamente, es lícito procurar otra organización política más moderada bajo la cual se pueda obrar libremente o con un poco más de libertad. No se pretende en este caso una libertad inmoderada y viciosa, sino que, escuchen bien, se busca un alivio para el bien común de todos. Con ello, únicamente se pretende que donde se concede licencia para el mal, no se impida el derecho de hacer el bien. Los otros números 33 y 34, párrafos 33 y 34, los repasan ustedes. Pero eso era muy importante. Recuerden, hermanos, que nosotros no podemos eximirnos de dar el testimonio que debemos dar. Aún en el libro del Apocalipsis, del capítulo 14, se refiere en el versículo 12 a aquellos que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Y tenemos que defender la ley de Dios. El mismo Señor, en el capítulo, en San Mateo, en el capítulo 10, nos dice, os envío como ovejas en medio de lobos. No temáis a los que matan el cuerpo. A todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Y él mismo nos da ejemplo de cómo se lucha. Muchas veces se huye. ¿Cuándo? Empezando el mismo. La primera huida del Señor. ¿A dónde fue? A Egipto. Se refugió en Egipto. Y luego ya, en la vida pública, ¿cuántas veces huye de la ira de sus enemigos? Porque no era el momento todavía. Se escapa, guarda su vida. Y así nos enseñan los otros. Cuando persigan en una ciudad, huir a otra. Nos quiere siempre sal del mundo. Luz del mundo. Sal de esta tierra. Luz del mundo. Nunca debemos dejar de obrar lo que nosotros debemos obrar. Mientras hay un resquicio, debemos hacerlo. Y así, quería dar un ejemplo de lucha concreta en situación absolutamente contraria, ya todo tomado por el enemigo, nada menos que el fundador de la obra a la que pertenezco humildemente, del padre Luis Givila. Quien llegó incluso a poner una denuncia penal contra el honorable Andriotti y luego la publicación de una carta abierta. Le voy a contar qué es lo que sucedió. Justamente estoy grabando este humilde video en las vísperas de un nuevo aniversario de la muerte del padre Luis Givila, 18 de noviembre del año 2012. El padre Luis Givila, entre los años, a ver, exactamente, en 1978, en Italia, se aprobaba la ley del aborto. Y Andriotti publicó en un libro, Visti Davicino, de prefacio, él se defiende de las calumnias, las falsedades que se acumulaban acerca de su persona y cuenta que hasta algunos le hicieron una denuncia penal. Y entre ellos, nombra ahí a un tal Luis Givila contra la aprobación de la ley del aborto. Y por supuesto, la denuncia penal quedó archivada. Y el padre Givila cuenta, cuando le fue requerido por qué hizo esto, cuenta exactamente por qué se vio movido a entablar una denuncia penal, aún sabiendo de qué se trata el ambiente, contra quién estaba peleando, quiénes son, quién era Andriotti, y realmente que iba a fracasar y sin embargo, no dejó de luchar, no dejó de hacer lo que vio que tenía que hacer, una denuncia penal. Decía el padre Givila que en su calidad de sacerdote de la Iglesia de Cristo, porque este es el sello que me ha sido impreso, quiero elevar en cuanto puedo con mis pobres medios mi voz de protesta. Yo lo denuncié, señor ministro, ante los tribunales de los hombres para contrastar, para luchar en cuanto me fuera posible contra esa nefasta ley del 22 de mayo de 1978 que autorizando el aborto ha introducido en nuestra legislación con un terrible regreso moral el principio del derecho a la vida y a la muerte de los padres sobre los hijos, reconociendo así la facultad, el poder del más fuerte sobre el indefenso, de eliminar al indefenso. Un principio, decía Tua Grevila, que a más de 220.000 muertos al año, según los datos oficiales, por aborto, ¿no? Según los datos oficiales, pero que son mucho más, hace de Italia una silenciosa masacre y amenaza la extinción de nuestro pueblo. ¿Por qué? Por los castigos. El castigo de Dios que está a las puertas. Recuerden que el Señor, queridos hermanos, va a castigar los asesinatos y sobre todo este, el asesinato del indefenso en el vientre de sus madres, de una manera espantosa, por cada muerto que se haya hecho, pues el Señor pedirá una vida, es vida por vida. así castigará el Señor todos estos asesinatos de niños indefensos. Le sigue hablando a este Andriotti, le recuerda que en ninguna, en el estado de estas democracias liberales, cualquier conducta puede ser legitimada. Si la mayoría de los parlamentarios votase una ley que hiciera lícito e incluso obligatorio matar a los enfermos y a los ancianos, la echanacia. Una vez que fuera aprobada, pues esa conducta se transformaría en algo lícito. Claro. Entonces, dice, también Stalin y Hitler invocaron una legalidad entre comillas para defender sus masacres. Basta que un crimen sea autorizado por una asamblea de diputados entre comillas y de o por un jefe carismático para que el mal se transforme en bien, el vicio en la virtud y el crimen sea la regla a seguir. no hay peor criminal, no hay peor crimen que llamar derecho al delito y pervertir en el pueblo la idea de lo justo y de lo injusto. Y acusa a este Andriotti de haber tranquilamente dejado morir a millones de inocentes. Repito, sabiendo el padre mira perfectamente quién era Andriotti y que no iba a tener éxito en su reclamo, pero sin embargo lo hizo. en otro párrafo de la carta le dice usted no tenía ningún derecho moral para firmar esa ley de muerte para millones de inocentes que usted ha autorizado a masacrar. no escapará a la terrible al terrible castigo de Dios está hablando Andriotti no escapará al terrible castigo de Dios la sangre inocente grita venganza delante de Dios y Dios lo destruirá a usted el hacha ya está puesta en la raíz no crea poder salvar el alma porque sigue asistiendo a misa o porque ha encontrado algún sacerdote complaciente progresista que lo absolvió no usted ha incurrido en la excomunión y lo llama raza de víboras quien le ha dicho que escapará de la ira inminente y más adelante lo trata de impostor mientras todo el mundo laico condenaba el asesinato de Aldomoro que había vivido su propia vida usted ha querido con cinismo la masacre de inocentes de pobres criaturas de Dios que no han podido defenderse no han podido defender su derecho natural de venir al mundo y termina el padre Vila diciendo que Italia en un futuro próximo tenga un castigo muy severo de parte de Dios hoy no me maravilla porque desde ahora no son no son no es más cristiano ni siquiera humanos degradados bajo el nivel de las mismas bestias las cuales no abortan por consiguiente usted debía saber que cooperar con esta ley infame al cooperar con esta ley infame cometía un pecado gravísimo que grita venganza ante Dios y usted mismo se excluyó de la comunión de la iglesia eso hizo el padre Vila hasta esa batalla legal quiso dar así que no vengan acá a decir que no se puede hacer nada que es mejor no moverse que debemos rezar solamente no 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 rezar y actuar mientras quede un resquicio por donde podamos poner alguna acción buena defensa de los mandamientos de Dios debemos hacerlo no podemos omitir así que a todos aquellos que están siguiendo sus latiguillos fáciles que vienen del padre de la mentira y que son esparcidos magistralmente sobre todo desde el grado 30 de la masonería recuerden esa sapiencia persona satánica de enredar con 1500 argumentos de todos los colores enredar a los pobres a las pobres personas y sobre todo a los católicos para hacerlos inhábiles a cualquier acción inútiles para todo pues escapemos de ellos revisen su pensamiento revisen su acción y no nieguen a los católicos sobre todo la posibilidad el derecho de actuar todavía se puede a mínimos niveles pero todavía se puede hacer algo por la ley de Dios por la defensa de los inocentes nada es tonto nada es sin importancia pongámonos en las manos del señor y adelante hagamos lo que podamos el santo padre vila gran sacerdote maravilla interceda por todos nosotros yo me llamé santo ya antes de tiempo padre luigi vila interceda por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y del hijo